Hola, me encuentro en el Mirador del Oeste y quiero mostrarles esta terraza. Miren qué belleza. Este es el balcón. Estos son los balcones de estos dos apartamentos que están disponibles aquí en el segundo nivel de este edificio. Vamos a ver si les puedo mostrar el edificio. Solamente cuatro niveles. Y estamos aquí en el segundo nivel. Dos apartamentos quedan disponibles. Vamos a mostrarles la parte de sala comedor. Este es el área de sala comedor. La cocina. Con su desayunador. Aquí tenemos la cocina. Tiene que tener una bonita con amplios espacios para usted moverse de un lado a otro, ¿verdad? Aquí tenemos, inmediatamente después de la cocina, está el área de lavado. Miren, que tremenda, amplia también. Está aquí el cuarto de servicio. Cuarto de servicio completo con su baño. Y vamos a mostrarles el área de las habitaciones. Aquí hay una primera habitación. Miren los clósetes de madera preciosa. Miren qué belleza. Y vamos a ver otro de las habitaciones secundarias. Pero primero les muestro el baño. Este es el baño de esas dos habitaciones. ¿Ok? Esta es la otra habitación secundaria. Habitación amplia bonita. Los apartamentos tienen más o menos 120 metros de construcción y el precio es de 99.000 dólares por apartamento. Segundo nivel solamente quedan dos, casi listos para entrega. Esta es la habitación principal. Habitación principal con su 12 bonito, de madera preciosa. Amplitud. Una habitación bastante amplia. Y aquí está el baño de la habitación principal. Un baño moderno, como están ustedes observando. Vamos a mostrarles el otro apartamento que está aquí al lado. Si a usted le interesa, me llama al 809-974-2565. Para que ya en unos días, como que dice, se mude. Este es el otro apartamento que está en la iconica. Miren las escaleras, noten la amplitud de las escaleras. Son unas escaleras bastante amigables. Este es el otro apartamento. Miren lo amplio que es. Está el comedor, la parte de la cocina. ¿Verdad? Vamos a ver las habitaciones. Aquí está la defensa, la defensa moderna. Y esta es el área de lavado y el cuarto de servicio. Área de lavado y cuarto de servicio completo con su baño. Y por aquí tenemos una habitación secundaria. Miren los clósetes también, muy bonito, en madera preciosa. Tenemos por aquí el baño de las habitaciones secundarias. También con su mampara, baño moderno. Este es otra habitación secundaria. Noten que son habitaciones bastante amplias con su clóset. Y vamos a pasar a la habitación principal. Esta habitación principal tiene el concepto europeo. ¿Verdad? Ahí todos esos son clósetes. Y aquí va la cama. Y por aquí tenemos el cuarto de baño de la habitación principal. Yo quiero darles pedido de ustedes desde el balcón. Desde el balcón de este magnífico apartamento aquí, que solamente quedan dos. Y que están casi listos para la entrega. El residencial mirador de Oeste. Prácticamente al lado del Distrito Nacional. Y desde así. Observando la belleza del área. Miren la tranquilidad. Este lugar tiene agua, energía eléctrica y seguridad 24 horas. Aquí no hay barrio malo por ningún lado. Y este apartamento está para que usted se mude en dos o tres meses. 809-974-2565 en mi teléfono. Y el apartamento cuesta 99 mil dólares. Llámeme ahora para que usted se mude ya mismo. Bye.